Atención uruguayos, hay una nueva forma de esclavitud en el Uruguay, la ley de inclusión financiera. El 12 de diciembre de 1842, el presidente de la república, Joaquín Suárez, promulgó una ley aboliendo la esclavitud. Sin embargo, 172 años después, el gobierno de José Mujica establece una nueva forma de esclavitud. Una esclavitud más sutil, pero igual de tiránica. Ataca lo más valioso que tenemos todos después de la vida, nuestra libertad. Los legisladores y otros actores políticos decidieron beneficiar a los banqueros, perjudicando a todos los ciudadanos. Se viola una vez más nuestra constitución. Ella es clara y no da lugar a falsas interpretaciones. En su artículo séptimo, se establece que los habitantes de la república tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general. Con la ley 19.210 de bancarización obligatoria, todos los uruguayos hemos sido atacados en nuestro derecho a la libertad y la propiedad. Hemos sido afectados en estos derechos por razones de interés particular, los intereses de los banqueros, y no en razones de interés general como establece nuestra constitución. Nuestro derecho a la libertad y a la propiedad no tienen color político. No son de izquierda, de centro ni de derecha. Son nuestros derechos garantizados por la constitución. El gobierno por sí y ante sí nos quita a la fuerza nuestra libertad de elegir y nuestro sagrado derecho a disponer de nuestro dinero, fruto de nuestro trabajo, como mejor nos parezca. Para vender semejante engaño al pueblo se usan palabras inofensivas, inclusión financiera, universalización de derechos, democratización del sistema financiero. Pero esconden un significado atroz y terrible. Su verdadero significado es esclavitud, tiranía, despotismo. Si no están dispuestos a permitir que este ataque a nuestra libertad y a nuestra propiedad se siga perpetrando, sumate. No estamos en contra del progreso ni pretendemos volver al pasado. Estamos contra la tiranía y la violación de nuestro sagrado derecho a la libertad. No a la bancarización obligatoria. No a una nueva forma de esclavitud para el pueblo uruguayo. La esclavitud nos afecta a todos. Informate, sumate, acercate para luchar y gritar bien fuerte a los nuevos tiranos, no a la esclavitud, sí a la libertad. Gracias por ver el video.